El Politécnico Gran Colombiano Así recibieron decenas de niños en el Chocó a la delegación del Politécnico Gran Colombiano, esa que desde hace 13 años les apadrina las sonrisas, los juegos y la diversión a través de la ludoteca Naves Cocorobé de Quibdó. El Politécnico Gran Colombiano y la Corporación Día de la Niñez desde hace 13 años tomaron el proyecto de montar una ludoteca aquí en Chocó. Encontramos realmente un programa en funcionamiento ya varios años que ha mantenido una estabilidad y que nos lleva a decir, hombre, no nos equivocamos. Siempre hemos visto con buenos ojos el apoyo del padrino. Gracias a él nosotros tenemos lo que es la actualización y la asistencia técnica para el personal que trabaja aquí, que eso es lo que ha hecho, ha marcado la diferencia, porque aquí no estoy diciendo que el único programa que exista sea la ludoteca. Aquí existen otras situaciones lúdicas, pero no tienen el mismo contenido ni la misma metodología que aplicamos nosotros. En contraprestación, nuestra institución se llevó las canciones y los agradecimientos que los pequeños hicieron desde lo más profundo de su corazón. El Politécnico Gran Colombiano tiene una responsabilidad social. Yo creo que el Chocó en general es una región muy olvidada, pero es una región que tiene una gran posibilidad para Colombia, que necesitaba el apoyo de una institución como el Politécnico Gran Colombiano para desarrollar un programa que tuviera un efecto en los niños. El Poli decidió creer en esta comunidad, que a pesar de las dificultades, sueña con que sus niños sean felices y tengan un prometedor futuro.